Querido amigo, querido amigo, yo quiero contarte lo que a mi me sucedió Yo la quería, yo la quería con todo el alma y ella a mi me traicionó Con mi mejor amigo, oiga usted, con mi mejor amigo ella se marchó Y por eso yo ahora te estoy contando lo que a mi me sucedió De cualquier malla sale un rato, y ella a mi me traicionó De cualquier malla sale un rato, con mi mejor amigo De cualquier malla sale un rato, hipócrita que son las mujeres De cualquier malla sale un rato, mala y sin vergüenza cuando no quiere De cualquier malla sale un rato, yo de casa no te voto si te quieres ir con otro De cualquier malla sale un rato, y mucho que mortifica De cualquier malla sale un rato, le eché un cuarto y se la llevo a morón De cualquier malla sale un rato, de cualquier malla sale un rato Ratón, toro, taliliquitito los toro De cualquier malla sale un ratón Eh, cuidadito, cuidadito con guay gallo De cualquier malla sale un ratón Miren, que ese ratón se le va a pegar en un callón De cualquier malla sale un ratón Ese ratón se ha llevado mi jefa De cualquier malla sale un ratón La culpita no fue mía, no De cualquier malla sale un ratón ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? De cualquier malla sale un ratón Ya usted lo ve, compadrito De cualquier malla sale un ratón De cualquier malla, de cualquier malla, de cualquier malla De cualquier maña sale un ratón Y se come y se come el queso De cualquier maña sale un ratón Y se come y se come todo el queso De cualquier maña sale un ratón Amigo, amigo es un peso en el bolsillo De cualquier maña sale un ratón Me la llevo, me la llevo, me la llevo pa' morón De cualquier maña sale un ratón Yo no sé, yo no sé lo que me pasa